Ramón, ¿me escuchas? Le volvemos más melodías a la tarde En la barra del final Querida carpa de la música Gracias, ¿por qué? Le volvemos música ¡No! 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 y ¡Gracias! y todo eso va a ser feo a toda la chave, no baila, 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 baila arriba de la tuya, de la tuya y el mar de la vida va a ser y el mar de la vida va a ser y el mar de la vida va a ser muchas gracias gracias, gracias chau, chau los chaves